¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, por supuesto lista con una punta de información en el pronóstico del tiempo esta tarde en la ciudad de Monterrey, 36 grados centígrados, cielo soleado, brumoso y un ambiente muy bochornoso al que estaremos experimentando durante esta tarde, váyalo considerando dentro de sus planes. Y para esta noche pocas nubes con 26 grados ya para finalizar. Son los detalles, regreso con información completa aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Telediario. Yo estoy más que lista para compartirles los detalles y el reporte del tiempo. ¿Qué es lo que esperamos a lo largo de la República Mexicana? Hablamos de escasas nubes en buena parte del noroeste del país, sectores del norte, incluso en la región noreste durante este martes. El ambiente seco y caluroso es el que nos acompaña a lo largo del occidente, cielo medio nublado se registra, puntos del centro con un anticiclón y este se desplaza a lo largo del oriente del territorio nacional. Si nos vamos de lleno con los detalles para esta tarde en la ciudad de Monterrey, 36 grados centígrados, cielo soleado, brumoso y un ambiente bochornoso es el que estaremos experimentando. Hoy para esta noche, pocas nubes y 26 grados para finalizar. En los próximos días, el incremento en la nubosidad y está latente la probabilidad de algunos chubascos o lluvia de forma ocasional. Esto sin duda alguna es una buena noticia en la región, aunque las temperaturas máximas estarán alcanzando los 39 grados este miércoles, la probabilidad de algún chubasco en un ligero 20% y se va a un 40% para jueves y viernes, principalmente hacia las partes altas o zonas de montañas, con máximas de 35 a 38 grados. Pero atentos al panorama durante el fin de semana, vaya considerando que las temperaturas van a aumentar de forma considerable y se va a tornar un ambiente caliente, llegando hasta los 41 a 42 grados sábado y domingo, fin de semana caluroso y cielo libre de nubosidad. Este martes, prácticamente en todo el estado de Nuevo León, el cielo soleado es el que estará registrándose con mínimas de 22, 23 grados, máximas de 35 y hasta 38 grados en puntos como Bustamante, China durante este martes. En Linares, 22 con 36 soleado y un ambiente bochornoso, 39 grados para el miércoles, jueves y viernes se torna con cielo medio nublado y latente la probabilidad de algún chubasco, este por lo menos de forma ocasional. Si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente, entra ya este domingo, 8 de mayo a las 19 horas con 21 minutos. Son los detalles y el reporte que sigan pasando, una excelente tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, feliz martes, lista y de regreso como en cada ocasión con los detalles y el reporte del tiempo. Importante estar destacando el panorama de condiciones que esperamos dentro de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, que es lo que esperamos dentro de las próximas horas. El ambiente seco y caluroso persiste para esta tarde en la ciudad, cielo soleado, brumoso y muy bochornoso, váyanlo considerando y manténgase bien hidratado, 36 grados centígrados. La temperatura máxima que estaremos alcanzando para esta tarde y por la noche hablamos de pocas nubes y 26 grados para finalizar. Hablemos del pronóstico extendido dentro de los próximos cinco días, cómo se van a estar comportando las condiciones y este, como ya lo había estado platicando, el incremento en la nubosidad está latente, la probabilidad de lluvia por lo menos en un 20 y hasta en un 40 por ciento. Esto principalmente hacia las partes altas o zonas aledañas, esto con máximas de 38, 39 grados, aún así las temperaturas continúan altas, panorama válido para miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo, ya este próximo fin de semana, nuevamente los valores se van hacia arriba, llegando hasta los 41, 42 grados, un ambiente caliente el que estaremos experimentando para el próximo fin de semana en la ciudad, con cielo libre de nubosidad para que lo vaya considerando. Y por supuesto, aquí en Telediario les estaremos brindando todos los detalles. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme les platico que en farmacias Benavides me alcanza, ya que encuentro los mejores precios, además tienen la más amplia variedad de productos y medicamentos. Siempre encuentro lo que estoy buscando con el mejor precio y las mejores promociones, como por ejemplo, dole un eurobión forte con 30 tabletas a solo 459 pesos. Además, puedes solicitar lo que necesites de su nueva tienda en línea, en tiendenlinea.benavides.com.mx, la cual está disponible en Monterrey, su área metropolitana. Estoy llamando a su servicio a domicilio al 8181 26000 o bien por medio de RAPI. Usted como yo compruebe que en farmacias Benavides me alcanza para mi salud y bienestar. Que sigan pasando una excelente tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Si están comiendo, muy buen provecho. Ya estoy lista para compartirles los detalles y el reporte del tiempo. ¿Qué es lo que estaremos experimentando durante este y los próximos días a lo largo de la República Mexicana? Sobre todo enfocándonos en el norte y noreste del país, donde un ambiente seco y caluroso es el que se registra durante esta tarde, alcanzando hasta los 36 grados, cielo soleado, brumoso y un ambiente muy bochornoso para esta noche, 26 grados y pocas nubes ya para finalizar. Hablemos del pronóstico extendido dentro de los próximos cinco días. Y por lo menos la buena noticia es que la probabilidad de lluvia, por lo menos de forma ocasional, estará presente para este miércoles, jueves y viernes. La lluvia va de un 20 y está en un 40%, esto principalmente hacia las partes altas, hacia la zona de las sierras. Considérelo. Aún así, las temperaturas llegando a los 38, 39 grados para miércoles y jueves, viernes con 35. Y considere que durante el fin de semana las temperaturas van hacia arriba, alcanzando 41, 42 grados, con cielo soleado y un ambiente que incluso se va a tornar caliente. Así es que váyalo considerando dentro de sus planes. Este martes en el estado de Nuevo León soleado, mínimas de 22, 23 grados, máximas de 35 y hasta 38 grados en Bustamante, en China, 37, en Cadereyta, en Anáhuac, durante esta tarde. En Linares el panorama es de escasas nubes, con mínima de 22, máxima de 36, 39 grados, incluso este miércoles. Y si hablamos de la fase lunar, estamos actualmente en una luna nueva y la próxima es una luna creciente. Entra ya este domingo, 8 de mayo, a las 19 horas con 21 minutos. Son los detalles que pasen una excelente tarde de martes.